Hey que tal chinchanes, bienvenidos a un nuevo video de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour Que no se quien la creó, la verdad no se quien la habrá creado y vamos a ver que tal esta el parkourcito Tiene pinta de no estar tan guapo, sinceramente No se, es que no habían parkours nuevos Entonces dije yo Hombre, hombre, hombre Uy, hermano de verdad que me puedes joder con tu cadáver Ey, ey, tranqui, tranqui, ey, no, me jodan, bro, por favor Pero por qué tienen que hacer eso, bro Eh, por qué tienen el auto así, bro Chocame, chocame, hijo, chocame Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo lo que hay que hacer así Es que sabía, vi que el auto estaba así, pero dije por qué lo ponen al auto así, vale Es que hay que pasárselo en marcha atrás Entiendo, entiendo Vale, pues nos ponemos así Ay, loco Vale, no entiendo la verdad Porque no se llega muy bien del todo, eh Vale, así My friend, por favor My friend, por favor No entiendo ahora, eh Ah, vale, 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 vale Para atrás Para atrás Eh, loco, no entiendo nada De verdad, o sea, no entiendo nada A ver Amigo, pero haberme dicho antes No me lo creo, por favor Pero se lo acabo de hacer perfecto Hermano, lo acabo de hacer Pero, no Se puso primero ya Bacanazo Bacanazo, amigo Te la ha pasado bacanazo Es que, claro, no entiendo lo que tenía que hacer aquí, hermano Y esto va a ser ya imposible de remontar Es que ya va a ser imposible de remontar Si es que ya tenía pinta el parkour de estar medio raro Ay, tu papá No, cuarto Se lo han pasado todo el mundo, eh Todo el mundo se lo ha pasado Menos brillo, Andrés Hermano Eh, loco Bro, bro, bro Vaya parkour Ya decía yo que el parkour no me estaba gustando mucho Es que no habían parkour Eh, bro ¿Me hay que ir por aquí? No Vale, no estoy entendiendo nada El parkour está más feo Que mis huevos cuando no se han duchado, hermano Te lo prometo Por aquí, por... Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, pero hermano La carrera Súper cutre, bro Vale, GG No, ya está... Ya es imposible remontar, hermano De verdad, se lo prometo A ver, que se va a intentar, pero... Ya te digo yo que para remontar esto Uy, tu papá Va a ser imposible Vale Uy, están aquí Están aquí ¿Qué habrá que hacer también para que estén aquí? ¿Qué habrá que hacer para que estén aquí? Manito Uh Vale, 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 vale Uy No No, me lo... No, es que es increíble, hermano Es que es increíble Tener que chocarme con el cuerpo de él Y encima rebotar yo para atrás Es que ya no puedo ver nada más en esta vida Te lo juro No sé Qué más Pero porque me pone para arriba, bro Dime Dime que llegas Yo ya no entiendo la vida, hermano Yo ya no entiendo la vida Yo ya... Es que de verdad Es que de verdad que hacen parkour Más extraños que la cara de... Del señor... No sé Tony se acaba de ir Normal, amigo Hasta a mí me dan ganas de irme La verdad En esta carrera Ah Es imposible Bueno, vale No entiendo el parkour O sea, el parkour es muy... Bueno, parkour Si es que se le puede llamar parkour a esto Porque yo a esto El parkour le veo muy poco La verdad Vale, jope Y no es difícil A ver, es cuestión de hacer así Hacemos una vuelta Sí, verdad Hay que saltar recto Entiendo Hermano, te lo prometo Entiendo que hay que saltar recto Pero Es que es increíble Es que es increíble Tengo que caer de tal forma Que me voy para afuera O sea, no puedo caer De una manera perfecta Como para quedarme clavado ahí No Tengo que caer De la peor forma posible Y a le jope No Que asco, hermano Vale, ya se la han pasado Es lo peor, hermano Es lo peor Que ya se la han pasado Apolo, Alexander Vale Es un suscriptor Es un suscriptor Que se la ha pasado Bueno, todos aquí Creo que somos No, hasta luego, amigos Lo que pasa es que Yo iba a ver nomás Si es que Iba a medir la distancia nomás Solo iba a medir la distancia Vale, chicos Remontar esto Si te digo que va a ser imposible Pero imposible ¿Sabes lo que es imposible? Imposible Es que está muy mal O sea A ver Mira, ahora de repente no llego Es que, hermano De verdad El parkour está muy mal El parkour está muy mal Muy feo, bro No me gusta nada A ver Y no me gusta No es porque No vaya primero No, no, no No me gusta porque No lo entiendo O sea, es muy Extraño Para pasarse esta mierda Mira, verás que ahora No voy a llegar otra vez Ya es que solo eso Faltaba, hermano Ya es que solo eso Me faltaba Que llegara un pringao Y me la liara De manera brutal Solo eso Me faltaba, hermano De verdad Es que no sé cómo hacerlo Es que no sé cómo hacerlo No, no llego Ni porque me pongan Un culo propulsor Qué asco Es que voy de último Es que voy de último No es que vaya Es que voy de último Da vergüenza Hermano Da vergüenza La pregunta es Cómo si lo pasaron ellos Porque, a ver A mí no me llega Si me llega Me rebota para atrás Vale, voy a poner el coche así De tal forma Claro Solo tenía que hacer esto Es que solo tenía que hacer eso Es que no era para más Vaya asco En serio Vaya asquete Y aquí Y aquí ¿Qué hay que hacer? My friend Ah, vale Entiendo No, no entiendo Hay que hacer Ah, vale, vale Creo que hay que hacer así Y de ahí caer Ay, tu papá Ay, tu papá Se lo va a pasar eso, hermano Tu papá Se lo va a pasar eso Vale A ver Creo que no es complicado Creo que hay que hacer así Luego ahí Vale Sí, sí Está bueno Yo lo siento Yo tenía que hacerlo Mira, yo pasar tanto tiempo En esta mierda La verdad es que No sirvo para eso No sirvo para eso Bro Vale, la gente está aquí La gente está aquí ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué habrá que hacer? Está saltando para la derecha Ah, vale Entiendo Entiendo Vale, creo que no es complicado Creo que no es complicado Vamos a ver Vale, después ¿Qué habrá que hacer? Vale Es que el parkour No es que esté bien hecho El parkour No es que esté bien hecho No se le ha pasado Nadie creo Vaya asco Pero porque tienen que chocar Bro, si ves que estoy enfrente Por favor Quítate de en medio Va, que Dios Espera tu turno Pues no entiendo La verdad No entiendo Vamos a ver Se nos acaba de escapar El señor Baganazo Y es algo que no me parece Baganazo a mí Es que hermano Es que hermano La suerte de Briandres Es que hermano La suerte de Briandres My friend Vale Hay que hacerlo Como más rápido Creo yo así Y de aquí ¿Cuántos puntos quedan? Vamos a ver Si se puede remontar 9 de 29 Yo creo que Hermano Ya quítate de ahí Si te has caído Por favor Es que el problema ¿Sabes cuál es? El problema No es el auto No es El... ¿Cómo se llama? Es que no engancha ahí O sea No está bien Simetrizado Esa vaina Pero hermano Sube para arriba Le estoy dando para arriba Flash GT de verdad Me estás decepcionando brutal Vale, vale Me lo va a pasar ya Me lo va a pasar ya Chico Me lo va a pasar ya Estaba haciendo el tonto Nomás para que la gente Piense que realmente No me lo puedo pasar Pero mira Esto nomás hago así Y ya está Y ya está My friend Vale Vale Aquí está el señor Baganazo Ah, ya se me han pasado dos Vale, vale Vamos a ver Vamos que se puede remontar Tal vez Vamos que esto Tal vez se pueda remontar Hermano De verdad Esto es level asian ¿O qué mierda es esto, bro? Esto es level asian Esto no es parkour Vale, el señor Baganazo Va de paliza No No es que va ganando así nomás No, no Va De paliza Hola amigo ¿Cómo estás? Vale ¿Ahí qué serás? Vamos a ver velocidad Porque no entiendo No entiendo bien Lo que hay que hacer aquí Dice que el auto Lo tengo que poner Eh No alcancé a ver Creo que hay que ponerlo Otra vez así Otra vez así, hermano ¿En serio? ¿Otra vez así? Qué pereza Qué pereza Pero bueno Está aquí el señor Baganazo Así que por lo tanto Todavía Todavía no es de llorar Bien Pero no veo Pero Es que es increíble Lo hice perfecto Amigo Lo hice perfecto No me equivoqué en nada Te lo prometo No me equivoqué O sea, lo hice bien Quita de en medio Quita de en medio Vale Esta es buenísima Está mal calculado Voy a llorar Te lo prometo Voy a llorar En esta carrera De mierda Vale Esta es buena Dime que Vale, vale, vale Pero aquí Ya se la ha pasado Baganazo También se la ha pasado Ese hombre Es uno de los mejores Eh, 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 eh ¿Y aquí qué, my friend? Me voy a pasar No, no me pasé Vale, vale Se cayó él Se cayó él Vale, es nuestro momento Chicos Es nuestro momento De triunfar Eh, 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 eh Ya está Es que lo he visto todo Hermano Es que lo he visto todo En este parkour Acabo de ver Cómo me acabo de caer De la nada Vale, aquí Por aquí ¿Pero qué? Vale, por aquí No puedo desaprovechar El momento No puedo desaprovechar Este momento Ay, de retorno Hermano En serio Mira, yo creo que Me la pasé De pura suerte Y encima me pides Que vaya de retorno Pues vale Me lo paso de retorno Otra vez Porque Complicado Es complicado Es complicado No es fácil Es complicada La vaina Vaya asco Es complicado No es fácil Y cuánta tensión Hay aquí, eh Porque claro Llegué a remontar De una manera Ay Muy Complicadilla Ah, qué asco Hermano Ah, qué asco Hermano Que no me gire En el último momento No me lo puedo creer No, hermanito No, espérate Que yo pase Por favor Yo estoy grabando Tú no Ah Ahora va a haber Este problema, bro Ahora va a haber Este problema Que claro Nos vamos a encontrar Face to face Nos vamos a encontrar Cara a cara Va a ser complicado Hermano Va a ser complicado Si es que me lo pase A la primera Lo de aquí para allá Va de allá Para acá Pero de aquí para allá Va a ser Que no me lo voy a poder Vale Ahora, ahora Ahora que Hermano Pero si le estoy girando No me Claro Es que al estar En una plataforma Que se corta el camino Se corta el camino Obviamente Vale Ahora, 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 ahora ¡Quítate! ¡No! Por favor, hermano Me lo estaba pasando Va a ser imposible Vamos a dejar que Que llegue el hombre primero Vale Me voy a callar Me voy a callar Porque me voy a concentrar Bro Bro, por favor Me voy a salir de la maldita carrera Tenía que haberla puesto Sin contacto Yo que iba a saber Que esta mierda Era sin contacto Bro Deberían de haber Especificado En la carrera Claro, es que la carrera Está en otro idioma Bro Mira, vamos a dejar que pase Chicos, yo creo que va a ser Lo mejor Bueno, mira Es que no sé Cómo hacerlo Te lo prometo Si es que tan solo Si es que tan solo Me dieran paso Bro Yo me lo paso Si tan solo Me dieran paso Hermanito Ya estaría allá Porque la Veinte Veinte mil veces Chocándome, bro Veinte mil veces Chocándome Vale, vamos a dejar que pase Vamos a dejar que pase Creo que es lo mejor Vale No, pero así ya Ya di el paso a uno Ya di el paso a uno Denme paso a mí también Por favor Vale, vale Dejamos que El que está aquí Del lado mío Vaya primero Ahora Él se chocará con estos Y yo aprovecho No No, hermano No Vale, hay que hacerlo así Hay que hacerlo así Hay que tratar de usar estrategia Estrategia, hermano No 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 habrá otra forma, bro No habrá alguna otra forma Vale, dale tú Dale tú Dale tú Chocate Pero pásatelo Apolo Pásatelo Apolo Pásatelo Hijo Pásatelo A ver, vamos a esperar Es imposible Es imposible Es imposible No, si tan solo Apolo se lo pasara Créeme que Nos chocaríanos Pero Pero, o sea Ya trataríanos De llegar más allá ¿Sabes? Vaya asco Si me lo hubiera pasado a la primera, bro Si me lo hubiera pasado a la primera Ya estuvieramos allá, eh Y pero, ¿por qué se me pone la cámara así, hermano? Mira que estaba libre el espacio Mira que el espacio estaba libre Pero no, justamente mi cámara ahora se pone borracha Y se me pone de otra forma No No, hermano Por favor Vale, hay que esperar a que pasen ellos, eh Vale, ahora, ahora Tú, bro, dale Exacto Tú, dale Tú, dale No Es que, claro La mejor forma de pasarse esto es primero Es rápido Es rápido Vale, ahora ellos se chocan Perfecto 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 ¡Perfecto! Bien Qué buena estrategia Por favor, dime que hay otra forma Por favor Hermanito, dime que hay otra forma Acabo de ver ¡Se la pasó él! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! No, no No, no Esto es increíble Es que esto es increíble Es que esto es increíble, hermano Vaya asco de parkour, hermano Vaya asco de parkour Te lo juro Acabo de... Mira, me dan ganas de vomitar Me dan ganas de vomitar Y todo, bro Vaya asquete de parkour Me di... Pero... Pone algo ahí que me diga Que tengo que saltar Directo... No, y ahora no voy a llegar, ¿verdad? Mis huevos llegan, Brian Mis huevos llegan La carrera más decepcionante Del 2021, hermano La carrera más asquerosa Del 2021 Porque ni siquiera Te ponen un turbo ahí Por si esto te lo pasas lento No, no, no De verdad vaya asco, bro Y encima mi cámara Se... ¡Mira! ¿Pero por qué se me pone En primera persona, bro? Vale, vale Mira que pude haber llegado primero, eh Mira que pude haber llegado primero Pero como soy retrasado del culo Porque la suerte de Brian Andrés Vamos, la tiene un dinosaurio Que los dinosaurios no existen ya Pero yo tengo la misma suerte Ay, tu papá Vale, vale, vale Espere, espere No, ya va a ser imposible Alcanzarlo al primero O sea, ya Ahora sí Literalmente va a ser Imposible Alcanzarlo al primero Hermanito La carrera que me fui A descargar, Brian La carrera que te fuiste A descargar, Brian Es que porque no había Más carreras, bro Porque si hubiera conocido Yo a un creador Bueno Una carrera nueva De algún creador bueno Eh, ya me lo hubiera pasado Vale, y aquí Pa' acá Y aquí pa' acá Vale, primero está aquí Pero hermano Si él se está cayendo Veinte mil veces Después de haberse lo pasado Y aquí Ay, otra vez esa mierda ¿En serio? ¿Otra vez esa mierda, bro? Vaya asco de parkour, hermanito Vaya asco de parkour Vaya asquete de parkour My friend Hay que poner el coche así Esto lo entiendo muy bien Pero vaya asco de parkour Hermano Vaya Asco de parkour Y lo Déjame analizar Qué tengo que hacer luego A ver, una vez que suba Es para arriba Es para arriba La vaina No, qué asco, hermano Qué asco Qué asco Qué asco Esto es fácil ya Lo de caer ahí A ver A tener suerte también Esto de aquí ya no Esto de aquí ya no Eso ya no Eso ya no es bueno Ni para la salud Ni para nada Vale, mira cómo lo vamos a remontar A este hombre por aquí Hasta luego, amigos Pase usted muy bien Pero claro Y aquí Vale, vale Vale, vale, vale Vale, no te vas a caer ahora Hijo mío Vale, se la acaba de pasar Él también, hermano What the fuck Vale, y aquí Que tendré que saltar La madre Que la pate Te lo juro por Dios Es la peor carrera Que he jugado en mi vida Hermano Es la peor Maldita carrera Que he jugado En mi fucking vida La peor ¿Cómo me vas a decir? Hermano Después de que tengo que hacer Toda esta mierda No señalizarme Antes de tiempo No sé Ponga Y ahora de repente No llego hasta allá O sea, ahora Se la acaba de pasar Él ya, eh Se la acaba de pasar El hombre este El que iba primero Y ahora nosotros No nos la vamos a poder pasar Como él Sí, sí Se la acaba de pasar ¡Ey! Pero ¿Con qué me choco? Hermano ¿Con qué me choco? Vaya asco Vaya asco Que voy a vomitar Voy a vomitar Y todo, amigo Te lo juro O sea, voy a vomitar Literalmente Vale, 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 vale Engánchate 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 Tienes las ruedas Para que te enganches Hijo de tu madre Vale, ya han llegado más Ahora verás tú El lío que se va a armar Aquí otra vez Verás tú La que se va a liar Aquí otra vez Hay uno que sí Ha llegado ya Vale, vale Uf Creo que he terminado el primero Creo, creo, creo Vale, vamos a darle espacio Vamos a darle despacito Despacito Suave, suavecito Le vamos acelerando Poquito a poquito Que se me viene el vómito Que se me viene el vómito Amigos, que se me viene el vómito Asco No, hermano, de verdad Qué asco de carrera Qué asco de carrera Solo falta, hermano Que aquí me pongas aquí No sé Mira, me la puedo creer Incluso que me aparezca Un meteorito aquí Te lo juro Un meteorito aquí Que me explote Antes de tocar el punto Mira, no me vería raro No se vería raro Vale, y aquí Hay tu papá Lo que hay que hacer aquí Hay tu papá Vale, vale, vale Vale, vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sube, sube, sube Sube hasta la nube Sube hasta la nube Sube, sube Sube Bien ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Hermanú! Vale, vale Punto, punto, punto Arriba Para la derecha Luego recto Por acá Para acá Dime que puedo salir Vale, pero creo que me puedo La suerte debería, Andrés, chicos A ver, ¿qué le podemos hacer? Así es mi suerte Así es mi suerte O sea, no sé de qué me sorprendería La verdad Es que yo Ya en sorprenderme algo en este juego Nada, nada O sea, nada me sorprende ya Nada me podría sorprender ya No me lo creo Uf No, espérate Que hay que Espérate Ay, que me acaban de contar Un chiste buenísimo aquí Me acaban de contar Un chiste buenísimo Que no se lo creen Ni mi abuela, bro La peor carrera del año La peor carrera del año Hermanito Te lo prometo O sea Y verás tú Para llegar ahí Y verás tú Para llegar ahí Y verás tú Para llegar ahí My friend A ver Que me van a alcanzar otra vez No Cuidado Vale No sé cómo hacerlo Sinceramente O sea Te voy a ser sincero No tengo ni Idea de cómo se va Ya se la ha pasado a alguien Ya se la ha pasado Segunda posición Muy bien Amigo Qué feliz que soy Es que soy muy feliz Hermano Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz Porque la vida me trata Muy bien en el GTA Mira Diferente que la carrera Estuviera guapa Como para decir Como para decir Hermano Como para decir Este Mira Voy a perder Pero Me la he pasado bien No, no, no Mis huevos Bus Aquí no se la pasa bien Ni el que acaba De descargar el GTA gratis Mira Si a alguien Le dan el GTA gratis Que no conocía el GTA Lo que es el GTA Te lo juro Que lo regala el juego O sea Lo regala Literalmente lo regala Yo A mi me dan el juego gratis Con esta mierda De carrera Para empezar a jugar Y lo regalo Fuera de bromas Vale Vamos a ver Que hay que hacer Vale Ese es el freno Que estaba ahí enfrente ¿Verdad? Antes Toca el punto por abajo Toca el punto por abajo ¿Por qué es segunda posición? ¿Ya me alcanzó? No Es porque se fue Es porque se fue Vale Ya solo quedamos Creo que dos O tres Tres quedamos Tres en la carrera Vamos Tócalo por abajo Tócalo por abajo Hijo de tu madre Que lo tienes al lado tuyo Vaya parkour de mierda Que nos estamos metiendo Vale Y ahí ¿Qué habrá que hacer? Otra vez Habrá que hacer Lo mismo Mierda De antes De salta Y vierate así Y luego asado Y luego pescado Apanado Muy bien GG A ver No sé Si la carrera Suba Porque no me está gustando Nada hermano Son 25 minutos ¿Perdón? 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 ¿Qué? A ver A ver Si no me equivoco A ver A ver Vale ¿Sabes por qué supe Que tenía que ponerme así? Porque yo creé Una carrera Creo que estoy haciendo Brian Si es para el otro lado Creo Yo creé una carrera Que tenía que usar Los frenos Y hacer Impulsarme Para atrás Entonces Sabía que tenía Que hacer eso Porque soy creador Porque si no fuera creador Amigo Y fuera un consumidor Normal Yo no sabría Que hacer ahí Vale Pues nada chicos Tenemos la meta Para que al fin Termine esta mierda De parkour Espero que les haya encantado No sé si la suba La verdad No sé Está muy larga Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Termino todo esto Por si al caso La haya subido No sé yo Bye bye